Monarquía Music Llega Navidad y voy a celebrar Un año que viene y otro que se va Llega Navidad y voy a celebrar Un año que viene y otro que se va Un cariño nuevo voy a conquistar Y todo lo malo tengo que olvidar Un cariño nuevo que venga a lidiar A este corazón que ha querido matar Ha pasado todo el año Yo he vivido contigo Solo que tú has querido Eso he vivido contigo Mujer, mujer, un año mujer Eso he vivido contigo Mujer, mujer, un año mujer Eso he vivido contigo Llega Navidad y voy a celebrar Un año que viene y otro que se va Llega Navidad y voy a celebrar Un año que viene y otro que se va Un cariño nuevo voy a conquistar Y todo lo malo tengo que olvidar Un cariño nuevo que venga a lidiar A este corazón que ha querido matar En esta Navidad vamos a celebrar La gente con cariño lo viene a disfrutar Ya llegaron los abuelos, los compadres y los niños Que ya vienen cantando que ha llegado Navidad Sin embargo en mi cabeza solo pienso la certeza Sin embargo en mi cabeza solo pienso la certeza Sin embargo en mi cabeza solo pienso la certeza Llega Navidad y voy a celebrar Un año que viene y otro que se va Llega Navidad y voy a celebrar Un año que viene y otro que se va Un cariño nuevo voy a conquistar Y todo lo malo tengo que olvidar Un cariño nuevo que venga a aliviar A este corazón que ha querido matar Y aquí estamos todos Vamos celebrando Y aquí estamos todos Vamos celebrando Tengo cervecitas y un traguito revueltito Con gelito y además un cariñito Que me dice en el oído Que puedo olvidarte mi amor Llega Navidad y voy a celebrar Un año que viene y otro que se va Llega Navidad y voy a celebrar Un año que viene y otro que se va Un cariño nuevo voy a conquistar Y todo lo malo tengo que olvidar Un cariño nuevo que venga a aliviar A este corazón que ha querido matar ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Eso! 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 ¡Eso!